Vámonos con la romaría anoche, propuesta de matrimonio por parte de DJ Sammy porque está preñada, tiene cuatro meses. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuatro meses? Bueno, te lo puedo creer porque tú eres muy veraz en eso de los embarazos. Sí, donde suelo fallar es en el sexo del bebé. Porque ojo de loca, no se equivoca. Mira, ahí particularmente en mi Instagram yo subí una foto que me enviaron por DM y puse que quizás el motivo de esa pedida de mano tan rápida y tan... ¡Fugaz! ¡Fugaz de amor! ¡Era que había una barriga! Ella dijo que sí, gracias Dios por mandarme un hombre tan maravilloso, atento, caballeroso y amoroso. Hoy se cumple un año junto a ti, lleno de pruebas, aventuras, muchos procesos difíciles, se refiere a la barriga que perdió cuando estaba de gira en España, pero sobre todo mucho amor y felicidad. Te amo, Sammy Greatest. Estamos viendo imágenes y fotografías de la pedida de mano. Bueno, ellos estaban en una especie de cena con unos amigotes, parece que ella no se lo esperaba. En un restaurante muy bonito aquí de la capital. Sí, pero yo digo una cosa, mi amor, si a mí me van a pedir la mano, en el caso de Sammy, que tenía todo preparado, ¿por qué no una cena solos? Eso también lo pensé. Un ejemplo, yo te invito a una cena solo, estamos hablando, conversando, llega el anillo, te pido mi amor, matrimonio y feliz. Pero no, mi amor, en un restaurante lleno de gente, un ejemplo, eso es como un momento íntimo. Sí, lo que pasa es que tú sabes que a Sammy le encanta mucho que lo vean, la exposición le fascina y creo que eso hizo parte. Tú le estás diciendo Busca Sonido. No, jamás lo dijiste tú. A él le gusta mucho la exposición y es el tema, hace poco se dejaron de seguir, de repente algo más. Borraron la fotografía juntos. Borraron la foto y todo esto, yo pensaba que era por un tema y parece que no es un tema, sino un domingo 7. Por fuente fidedigna me enteré que parte de la idea de que hubiesen muchas personas era distraerla a ella, como que no se llevara qué iba a hacer. Porque precisamente la cena era motivo del primer aniversario de ellos. Ok, pareja, ok. Que ella ahí precisamente lo acaba de decir. Entonces, a lo mejor se salían juntos, como que se le iba a llevar. Por eso es que en el video que vamos a ver ahora a continuación, después del mensaje que colocó Diego, ¿sabes? Salió un amigo con cara de aburreo por ahí tirado también. Mi amor, fuiste a Lambert, tenías que sonreír, tíralo. Hay un mensajito que tira a DJ Sammy que dice como que lo había soñado, que lo había logrado o algo así. Lo soñé y lo logré. Pero es lindo, es lindo, porque mira, ahí está el anillo, el corazón, mi amor, y que él está enamorado. Y me gustó una cosita, mi vida, que él estaba llorando cuando le estaba pidiendo matrimonio. Cuando le estaba entregando el anillo, mi amor, él estaba llorando. Porque estaba llorando, recordó. Que está enamorado. O recordó cuánto le costó el anillo, mi amor. Mi vida es súper intercambio, tú verás que mañana sale la publicidad. O tal vez estará pensando, ay, Dios mío, el secreto no me ha dado lo que me debe. ¿Cómo yo voy a mantener toda esta familia? Es fuerte también. La Romaría es una mujer que ciertamente cuando tuve la oportunidad de entrevistarla, a lo poco que me di cuenta que ha pasado muchos procesos, sobre todo a nivel familiar también. Su madre tenía problemas mentales y ella prácticamente ha estado sola. Aunque es bastante joven, ha pasado muchísimas cosas. Y con DJ Sammy, en el corto tiempo que tienen, de verdad que él le ha apoyado muchísimo. Pero recuérdame, amor. Sobre todo porque ella actualmente está engavetada musicalmente hablando. Recuerda, mi amor, que quien la ha puesto loca a ella es el mismo DJ Sammy. Pero ¿por qué, mi amor? Él tiene, mi amor, que paga esto. Ya lo sabes. ¿Oíste, amor? Esa terapia tiene que sacarlo de lo corto del secreto, mi amor. Pero vuelvo y repito, lo que me gustó fue que él lloró, mi vida, porque se nota que está enamorado de su muchacha. Yo lo lo vi llorando. En el video. En el video al final. ¿Y tú lo tienes? ¡Cuando es claro! ¡Pero tíralo! Mira, papá. ¿Qué es eso? Esa canción es la de Twilight, la de los vampiros. Sí, la de los vampiros. Qué bello, déjamelo de fondo, que me estoy sintiendo romántico. ¿Eso lo monetiza? ¡Que lo suba! ¡La música, demonios! Pa, yo conectar. Míralo ahí, míralo ahí, donde se encojo. Y ella en un momento, mi amor, le dice, ay, no llores, le limpia las lágrimas. Eso es bonito, señores. ¿No será que de la peluca de ella tan larga ella le metió un pelo en el ojo? No, mi amor, le deja tu lágrima. Eso no es peluca, mi amor. ¡Ay, mira, le está secando las lágrimas! ¡Ay, try your tears! ¡Qué lindo! Por mí nunca nadie ha llorado, Pistoniza. Ah, sí. Una vez de un chiquita. No, 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 olvidemos esto. Estamos hablando de ellos, por favor. Bájale un cobrador que tú le debes todavía. Y ella te llora. ¡Páganme, páganme mi cuarto! Miren, señores, eso es bonito, mi amor. Eso es romántico. Y reconocido, mi amor, presente en todos los momentos que cortaste. Tú sabes que lo llamó antes, mi amor, porque le echó la cuenta. Claro, por eso lloro. Pues qué bueno, la verdad es que yo le auguro a la Rosemary que tome buenas decisiones. Ahora que está embarazada, que espere su criatura con mucho ánimo, muchas cosas positivas. Y también sepa que el matrimonio es una decisión muy fuerte y muy importante, que no se toman a la ligera. No, mi vida, pero recuerda que ya ellos viven juntos. Tienen un tiempo viviendo juntos, tienen un tiempo majando, experimentando, mi amor. Significa que ya está, mi amor, consciente de lo que se va a llevar. Ok. La fotografía a la que tú te referías hace un rato, donde se presumía que estaba preñada, la tenemos aquí. Pero aparece una segunda fotografía también de anoche, donde él está sobando sospechosamente la barriguita. Y parece entonces que esa fue la segunda noticia. Qué linda la noticia. Ahí se ve preñadita, preñadita. Bueno, hay que decir también, mi amor, que el vestido, como es amarrado alante, porque cuando yo me pongo vestido así, siempre me veo como que estoy embarazada. Es como una pijama. Por eso no me gusta ponérmelo. Pero hay que decir que quizá la forma del vestido también. Sí. En tu caso, no sabrías quién es el padre. No, no, no. Yo lo sé. Ah, ok. Yo lo sé. En el caso de ella, sí. Estas vestiditos son tendencias actualmente, Sandra. Yo recuerdo que tú eventualmente los usas también, que parecen una pijamita. Pero en las historias de ella, aquí también van en un momento. Esta es la fotografía por la que todo el mundo está comentando. Ajá. Que o tienen la real hartura de comida o le llenaron el tanque. Bueno, no sé ni la primera ni la última. Ella vive con su novio, o sea que es normal. O sea, está bien. Aparte que ella sufrió mucho la pérdida de su primer embarazo. Yo digo que tiene tres meses de embarazo. Tiene dos. Tres y medio. Tiene dos y es un varón. Está marrigona. ¿Cómo? Tiene dos y es un varón. Sí, se va a llamar Johnny. Johnny. Sí. ¿Y por qué Johnny Bravo? Le gustan mucho las bicicletas a Johnny. Sí. Sí, estamos invitados al Baby Chau. Correcto. Pero yo le pondría mejor como el secreto. El famoso biberón. Porque como él le debe un dinero a su papá, entonces es que le ponga secreto al niño. Sí, es varón. Y si es hembra, le pone como Jenny. Jen Quesada. La reina del Photoshop. ¿Usted cree que Jen Quesada va a ver cómo su ex se comprometía y va a morir callada? ¿Cómo? ¡Claro que no, mi amor! Eso no iba a pasar jamás. Mira eso. Ahí está. Me importa quién está, no quién estuvo. Pero la pregunta es, ¿quién le preguntó eso? Mi amor, ella se iba a adelantar, por supuesto. ¿Y la cuenta verificada de ella? Claro que es la cuenta verificada de ella. Todavía tendrá la primera foto que tenía de ella con Sammy en aquel momento. Porque ella en su celular decía, yo tengo mi primera foto con él y tenían como dos años dejados. Yo creo que, y creo que me metí en el Instagram de ellos y le di para abajo, para abajo, para abajo. Luego había terminado y todavía estaba en la fotografía. Entonces, el mensaje dice... Ah, quítame el banner un momento. El mensaje dice... No importa quién está, tu madrina. No, me importa quién está, no quién estuvo. Correcto. Refiriéndose que ella tiene su pareja, que ella está feliz con su pareja, mi amor. Y que quien estaba, que se lo lleve, quien lo trajo. Bueno, pero ahí dicen unas letricas chiquitas también y podemos leer entre líneas, ¿verdad? Sí, también lo leo. Pero muy chiquitica que lo dice. Dice, muero de rabia y desesperación porque el maldito tacaño de DJ Sammy nunca me compró ni siquiera un maldito anillo. También leo, también leo. Que muera la zarosa. Que tú lees. Leo, Leo. Ah, entonces, a mí no me devolviste mis pantuflas y mi peluca, pero a ella le das un anillo. Pero más abajo, more, míralo ahí donde lo dice. En letra de qué color. Pero chiquititica, prefiero a mi pájaro al DJ. Ay. Míralo ahí donde lo dice. En la letra roja, ahí abajo. Ahí limitó, prefiero a mi pájaro que al DJ. Qué interesante también. Y abajo dice, yo me casé primero. El amor venció. Quizá lo que ella está sintiendo ahora mismo sintió DJ Sammy cuando ella se casó en Nueva York con Chris Monty. Y tú crees que Yailin haya visto eso. Por eso fue que, mi amor, le llegaron. Por eso fue que le enterraron. Ay, no, Dios mío. Pero esto es como un triángulo amoroso, mi amor. Esto viene siendo como un trío. Que no esté nadie enfermo, mi amor, porque le contagia el COVID-19. ¿Cómo? Pero en resumidas cuentas, mi amor, felicidades, DJ Colar. Y la Rose, mi vida. Porque el amor venció. El amor venció.